La URBE me abrió su puerta, me dio la confianza a todos los profesores fundadores para que formáramos las bases de la universidad. Nos guió, nos formó, nos capacitó para el nivel de exigencia que tenemos con nuestros alumnos y lo más importante, nos dio la responsabilidad de llevar a cabo toda esta gran universidad. La URBE, somos tú y yo.